Tu dices que tienes todo, pero tu no tienes na' Y si este mundo existe es porque lo hizo Dios va Si estan en este mundo pues Dios va que lo permitio Debes ser agradecido por la vida que el te dio Y aquí tu no tienes na' Y aquí tu no tienes na' Porque todo lo que he hecho es porque lo hizo Dios va Y aquí tu no tienes na' Y aquí tu no tienes na' Porque todo lo que he hecho es porque lo hizo Dios va No te llenes tu la boca diciendo que tienes todo Si no tienes a Jesucristo en el mundo vive solo Oye lo que es prohibido llegar a tener dinero Pero debes asegurar que Cristo lo sepa primero Y aquí tu no tienes na' Y aquí tu no tienes na' Porque todo lo que he hecho es porque lo hizo Dios va Y aquí tu no tienes na' Y aquí tu no tienes na' Porque todo lo que he hecho es porque lo hizo Dios va Y aquí tu no tienes na' Si este mundo esta hecho es porque lo hizo Dios va Debes ser agradecido por la vida que el te dio Y aquí tu no tienes na' Porque todo lo que hay hecho es porque lo hizo Jehová Y aquí tú no tienes nada Y aquí tú no tienes nada Porque todo lo que hay hecho es porque lo hizo Jehová No hay riqueza más grande que la que da Jesucristo Si no está en tu corazón tú morirás pobrecito No hay riqueza más grande que la que da Jesucristo Si no está en tu corazón tú morirás pobrecito Y aquí tú no tienes nada, porque todo lo que hay hecho es porque lo hizo Jehová. ¡Suscríbete al canal!